La regidora panista Sandra Maya denuncia la existencia de un video en el que se muestra al director de servicios públicos David Bayán en plena entrega de despensas en compañía de integrantes del PRI. Sí, mira, yo quiero comentarte que nos hicieron llegar un video donde presuntamente es la entrega de apoyos por parte del presidente municipal Esteban Villegas. Ahí aparecen varios personajes, pero el que nos llama la atención es el director de servicios públicos, el señor David Bayán, donde se nota que él está hablando a nombre del presidente Esteban Villegas, les van a entregar algunos apoyos que en este caso se ven que son despensas, y pues para nosotros nos parece que es el presunto desvío de recursos públicos. Nosotros presentaremos hoy una denuncia ante Contraloría para que se investigue, para que nos digan qué es lo que está sucediendo. El director de servicios públicos no tiene absolutamente nada que hacer en estos comités del PRI entregando este tipo de apoyos. Él debe dedicarse exclusivamente a la dirección de servicios públicos, porque para eso se le paga. Si el señor quiere estar haciendo campaña, pues que se salga, que pida permiso o que busquen a una persona que pueda hacer el trabajo de servicios públicos, porque hace mucha falta en esta dirección que se lleve un buen trabajo. Por su parte, el titular de servicios públicos asegura que él no tiene nada que esconder y está en su derecho de apoyar a los partidos en el acercamiento con los ciudadanos para escuchar sus demandas referentes a temas que ocupan la dirección bajo su cargo. Si a nosotros nos invitan a escuchar algunos reportes, algunas situaciones que tienen que ver con mi área, reclamos o simple y sencillamente planteamiento, yo tengo que ir. Y de tal suerte que también aprovechamos estos encuentros para también comentar lo que hace el presidente. Yo les digo de frente, si yo tuviera alguna situación que ocultar, pues nos dimos cuenta que nos estaban filmando. O sea, yo creo que de haber sido otra situación la mía, pues yo hubiera impedido, hubiera evitado hablar incluso, pero no, o sea, nos tomaron fotos, videos y la verdad es que nosotros no vamos de mala fe ni vamos a generar ninguna situación que nos meta en problemas, al contrario, vamos a escuchar a la gente. Informo para HP, Gabriela Arrola.